Soy Denislan Lama y mi tesis de licenciatura es Estela de un viaje. Fue un poco depresivo porque me tocó alejarme más que nada de las personas o del entorno en que me encontraba como para entrar en un proceso intimista ya que las canciones tenían temáticas depresivas entonces para emular esos sentimientos tuve que alejarme. A partir de unas conversaciones que tuve con mi tutor Luis Pérez Valero la verdad estaba perdidísima no sabía qué hacer hasta que él me dijo bueno tú eres compositora tú tienes una banda entonces dale por ahí y me animé y dije bueno voy a hacer un EP conceptual que recalque un viaje metafórico que desemboque que tenga un inicio positivo y desemboque en un final de resignación. Ah pues todos los profesores que tuve este Omar Domínguez fue una muy gran influencia en mí para la composición para la estructura compositiva de cómo manejar de pronto nosotros los compositores tenemos ese problema de que tú te sientas y si no estás inspirado no sale nada entonces tratar de que con con este teoría con técnicas de composición te salga algo algo que pueda ser bonito y que pueda inspirarte para tu crear una composición de una composición bonita no te podría decir tiempo exacto porque el nombre de la canción que el bueno a ver la canción que le da nombre a la tesis la había compuesto un poco antes de ya el inicio del proceso de tesis y me gustaba tanto que quise dar un entorno a eso o sea era era decía tanto la canción que expresar el contenido interno de lo que lleva a crear una composición necesitaba crear seis horas más como para explicar por qué llegué a esa conclusión fue una experiencia súper como te digo intimista que me llevó a replantearme muchas cosas en mi vida de pronto revolver a pensar ciertas ciertas actitudes en el pasado ciertas decisiones que me llevaron al día de hoy donde estoy y más que nada aprender de todas las cosas que he hecho y de tratar de hacerlas mucho mejor eso creo que fue lo más importante fue más que nada un logro personal y poder decir culminé una etapa de mi vida o sea es algo bonito porque aparte de de llevarlo de la manera académica también lo llevé en la manera personal y concluidos dos etapas muy importantes fue como un cierre de un ciclo y ahorita me estoy dedicando un poco más a la producción tengo pensado seguir sacando composiciones cosas así pero mucho más suave que antes o sea me refiero a de pronto un single por año o sea cuando el cuerpo o la mente me exija oye ya componga gané unos fondos concursables de SAICE iba a ser un en vivo de todo el disco pero se se vio un poco frustrado por este este tema del de la pandemia entonces hicimos un estela de un viaje from home studio lo hicimos en mi home studio con los mismos músicos casi todos interpretaron lo hicimos con un juego de cuerdas que era como que más más que nada de la esencia de todo de todo el lo que va de la mano con la con la letra de la canción mucho más orgánico mucho más este fluido para mí me gusta mucho más de pronto la versión en el que hicimos en cuarentena que la que pude haber de pronto grabado no dejen todo por última hora yo mi proceso lo llevé súper cosa siempre fui siempre he sido una persona que va súper con los tiempos no me gusta atrasarme pero más que nada les doy este consejo porque si quieren hacer algo algo que les guste algo que que está que lleva una demanda de trabajo dedíquenle mucho tiempo para que el producto final sea más que nada su portafolio porque luego de esto lo que les sigue es el mundo real qué mejor manera de mostrar lo que sabemos hacer que en la tesis la gran melancolía de una despedida de una despedida en el